Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis, espero que estéis muy muy bien, como vosotros ya sabéis el otro día hice un vídeo de que haría un preguntas y respuestas llamado en que se basa mi canal y lo voy a hacer en 2.0 porque creo que queda mejor y más bonito y más de todo. Así que bueno, me preguntáis un montonazo de cosas y antes de nada, antes de empezar he de decir que si este vídeo pasa de los 150 likes, el domingo que viene tendréis otro preguntas y respuestas siempre y cuando me preguntéis preguntas en los comentarios. Así que bueno, vamos allá, preguntas principales, Blackscaps77 me preguntan, Peter te gusta el fútbol y si te gusta de qué equipo eres, la verdad es que el fútbol me gustaba y me gusta para jugarlo con los amigos y tal, pero así así muy fan de un equipo no soy, sí que es verdad que me gusta un poco el Barça pero no soy súper fan de él, vamos que me da igual cuando juego a España o partidos importantes de Champions, sí que lo veo y me da igual quien gane, lo importante es que te lo pases bien y que te entretengas, así que bueno, me gusta el fútbol para jugarlo con los amigos y de un equipo no soy muy fan, sí que veo, me gusta más o menos el Barça pero no soy tanto forofo del fútbol, como digamos así. Vamos a la siguiente pregunta, Ampeter, ¿por qué te pones a tres manos los 77 en la Play 3? Y un saludo desde Córdoba, un saludo Miguel Ángel. Es una historia un poco rara, porque bueno, yo os explico, yo cuando empecé en la Play 3 me tenía que crear una cuenta, yo tenía por su tiempo 8 o 9 años, no tenía mucha edad y en ese tiempo pues la verdad es que yo nunca me solía poner Ampeter, creo que el nombre de Ampeter salió a los 10 años ya, bueno, si me lo preguntéis ya, os lo diría en otro preguntas y respuestas, bueno, entonces yo no sabía que nombre ponerme y me la creé con mi padre porque yo no tenía nada de idea de cómo crear una cuenta ni nada y como no sabía que nombre ponerme, como yo me llamo Andrés y mi padre se llama Manolo, pues hicimos Andrés Manolo y luego ya pues 77 por poner un número, ya está, es un poco extraño pero sí, me la creé con mi padre y yo me llamo Andrés, él se llama Manolo y pusimos Andrés Manolo, así, así, así queda y ya está y se quedó ahí. Así que bueno, siguiente pregunta, Luca Hick, boom, dice ¿Cuánto dinero has invertido en esto de YouTube? La verdad es que para empezar en YouTube necesitas invertir dinero porque nadie va a ver un canal en el que la calidad es mala, es muy difícil que crezcas si tienes una calidad mala, es como un ejemplo que puedo poner, si Antena 3 está en HD y hay un canal que no está en HD y se ve peor, ¿tú te prefieres ver un canal que está en HD o un canal que no está en HD y se ve mal? Obviamente preferirás ver algo que está en HD y se ve mejor, a no ser que sea muy bueno el contenido, pero para empezar en YouTube haciendo algo que todo el mundo hace, si quieres crecer tienes que ser original y aparte tienes que tener buena calidad, entonces pues invertí en la capturadora unos 100, 110 euros, que es mucho dinero, pero bueno, al fin y al cabo pues sale rentable si dura dos años o un año como ya lleva la capturadora, esperemos que nunca se rompa. Bueno, Arnaud Giral pregunta, si no hubiera COS, ¿qué juego sería tu preferido? Es más, ahora en este COS, que para mí es como si no hubiera COS porque me parece una maldita mierda y que tenía un gameplay de GOES, te he preferido subir uno de Black Ops 2 porque para mí es un mejor COS el Black Ops 2 que el GOES, mi juego preferido ahora mismo es el League of Legends, es un juego que nunca voy a subir al canal, no creo que suba al canal porque mi público, vosotros que veis los vídeos sois de COS y a mí me gusta el COS, pero un juego que juego mucho es el League of Legends y más en esta época de transición de COS, que este COS pues ha quedado un poco en basura y no puedo hacer nada, a mí no me entretiene, entonces un juego que me he entretenido hoy por hoy es el League of Legends. Vale, siguiente pregunta porque tengo un par de preguntas, esperemos que me dé tiempo para todas. DeviousXSolks pregunta, Ampeter, ¿qué te motivó a subir vídeos a YouTube? Es un poco extraño porque yo siempre quería ver, siempre quería subir vídeos a YouTube y la verdad es que me hacía mucha ilusión, desde que empecé en YouTube yo por su tiempo hace 10 años o 11, o 10 años o 11 no, cuando tenía 10 años o 11 o 12 por ahí, no hace 10 años obviamente, pues siempre empecé viendo a Willy en el Call of Duty que subía vídeos y tal y la verdad es que molaba mucho y la verdad es que cuando veía sus vídeos me gustaban y tal y llegó un punto en el que yo dije, hostia pues yo quiero empezar en YouTube, 6 meses antes de que yo quisiera empezar en YouTube empezó un amigo mío llamado ByDarkus que está siempre en la subbox y todo eso, que una pena que ya no suba vídeos y yo creo que me motivó eso, ver vídeos de Willy y decir, hostia pues yo también quiero hacer lo mismo y luego también me empujó mucho mi amigo Víctor porque aunque no me dijera nada, él estaba en YouTube tío y yo le decía, hostia tío, pero es que no hagas esto y me decía, hostia pues empieza tú y verás como es difícil y yo pues, pues no sé, poco a poco pues me fui motivando y al final me decidí a empezar y todo que tenía ganas y ilusión pues empecé, vale, siguiente pregunta, Carlos Alberto Sánchez pregunta, muy buenas a Sanpiter, ¿cuándo nos vas a enseñar tu setup? Saludos desde Cantoria, Almería, un saludo desde aquí, un setup no lo veo tanto como un especial, sí que hay youtubers que enseñan setup y tal, pero yo pienso interiormente en respetarme, ¿para qué voy a, para qué alguien va a ver un setup? es decir, ¿quién quiere ver, hostia, una mesa y un ordenador con una play? es que realmente en mis vídeos siempre veis porque aquí tengo el ordenador y aquí tengo la tenera, no sé si se estará viendo o no, pero realmente un setup no lo veo tan importante, ver un PC y una mesa o un, una play no lo veo importante, lo veo una tontería, entonces un setup lo haría como un vídeo normal, nunca lo haría como un especial, sí lo hago porque tampoco lo veo algo del otro mundo en setup, por lo cual no creo que haga nunca un setup a no ser que, que me lo pidáis mucho, no creo que lo haga mucho, no lo veo tan importante, un setup es una mesa, un ordenador y una tele, punto, nada más, vale, siguiente pregunta que se me está como entrabando la voz, Michael Biggs, ¿con cuántos años empezaste a jugar a Call of Duty? yo empecé a jugar a Call of Duty en el Modern Warfare 3, o sea, si ahora tengo 15 años, que viene una pregunta después, pero bueno, la digo ahora, pues 3 años antes, desde a los 12, 13 más o menos, empecé a jugar a Call of Duty con el Modern Warfare 3, en enero, el 6 de enero creo que fue mi primera, eh, Call of Duty, la primera vez que juego a Call of Duty, venga, un saludo a Michael y TheGaspi, ¿tendrías inconveniente en conocer a tus fans si pudieras? ¿De qué equipo eres? Como ya lo he dicho, pues no lo voy a preguntar o no lo voy a responder otra vez, la verdad es que no tengo inconveniente en responder a mis fans, o siempre os respondo a los comentarios y tal, lo que sí que es un inconveniente hablar con todos vosotros, porque es mucha gente, eso sí, si uno me agrega Skype y yo, pues obviamente le agrego, me da igual hablar con él un ratito, eso sí, es muy difícil hablar con 500 o 600 personas, pero inconveniente lo que sí que es inconveniente, pues no tengo, a mí me da igual hablar con suscriptores más, me alegra hablar con gente que mira mis vídeos, es muy difícil hablar con todos, pero si le agrego a una Skype y le hace ilusión hablar conmigo o lo que sea, pues no hay inconveniente, yo hablo con él y punto, no lo veo tan difícil, es muy simple. Bueno, siguiente pregunta, Pablo Piqueras, ¿cuántos años tienes? 15 años, ya lo he respondido antes, pero bueno, lo digo otra vez, 15 años cumplidos. Eh, WillRex o Vegetta777? Eh, prefiero a Vegetta, sinceramente, es decir, Willy lo veía mucho cuando subía Call of Duty y me gustaba mucho, ahora que no sube Call of Duty me parece que no tiene su estilo, no tiene su toque, de gracia, entonces pues prefiero a Vegetta, es más, yo no me miro todos los vídeos de Vegetta, no me los miro, pero, es decir, si sube 10 vídeos a lo mejor me miro uno y con suerte, pero los pocos vídeos que me miro de él me gustan, es decir, yo, eh, hay veces que duran 40 minutos y me paso 20 minutos viendo sus vídeos y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Y realmente me entretiene Vegetta, tiene algo que te hace pasar todo bien y punto, no me miro todos sus vídeos, pero el que me veo que digo, hostia, pues este puede molar, pues me lo veo y a veces que están bien y me gustan, por lo cual prefiero a Vegetta porque tiene más toque de voz, tiene más gracia y comenta mejor, sinceramente. Vale, siguiente pregunta, Daniel González, Amprinter, ¿qué piensas sobre la comunidad española de YouTube? Esta pregunta, la verdad es que tenía bastantes ganas de responderla porque yo pienso una cosa muy simple, eh, comunidad, me... yo pienso que la gente es tonta, sinceramente, ni comunidad ni leche, es que cada uno se dedica a su canal y que deje a los demás en paz, ya está, es que la gente dice, oh, y la comunidad española, no sé qué, está por los fueros, eso es una tontería, que cada uno se dedica a su canal y que deje a los demás en paz y ya está, es que ni comunidad ni leche, no sé, la gente que monta y se inventa o yo qué sé, o en el post-tombin mismo, si ZAR tiene su canal y Doom tiene el suyo, pues que Doom suba sus vídeos y que ZAR suba sus vídeos, que pasen olímpicamente, se pueden llevar bien y eso, pero que comunidad ni leche, es que cada uno lleve su canal como lo lleva y punto, no tiene que haber tanta tontería, ya arreglemos la comunidad, nueva comunidad española, cada uno se dedica a su canal y que pase a los demás y ya está, es que yo lo veo muy simple y una tontería la gente como pega tanto paripé. Bueno, siguiente pregunta, el pro máximo, ¿cuándo te empezaste a interesar por COD y por qué soy de PS3 y no de Xbox? Esta pregunta viene muy relacionada a lo que yo quiero explicar, yo tenía un amigo llamado Víctor y otro llamado Manuel, Manuel Salcorre, que hoy en día sigo subiendo vídeos con él, que jugaban a Call of Duty junto a Sergi, iban a mi clase los tres y yo era de Counter-Strike, yo siempre jugaba a Counter-Strike, no subía vídeos a YouTube obviamente, y un día pues me dijeron, hostia tío, ¿por qué no te compras el Call of Duty? No sé qué, yo ya tenía la Play 3 y obviamente que teniendo la Play 3 dijeron, hostia, es que el Call of Duty es mejor que el Counter, no sé qué, y yo pues esas navidades en enero, los reyes, o más bien yo que fui a comprarlo con mi madre, no es que los reyes no existan, pero los reyes no me lo trajeron y dije, madre, hostia mamá, los reyes no me lo han traído, ¿por qué no? Y al final la convencí y fui a comprar el Call of Duty Warfare 3, y al fin y al cabo pues empecé a jugar con ellos, Víctor pues hoy en día se ha distorsionado mucho del grupo, ya no juega la Play, y Sergi pues de vez en cuando, pero tampoco mucho, hoy en día pues sigo jugando con Alcorre, con Alcorre, con Javi, con un par de amigos más, pero al fin y al cabo es eso, yo jugaba a Counter, yo jugaba a Call of Duty, me dijeron que por qué no me lo compraba, que no lo pasaríamos bien, que tal, y les hice el caso y como ya era de Play 3, pues aproveché y me compré el Call of Duty y aquí sigo, sigo jugando a Call of Duty hoy por hoy, si no he sido por ellos quizás no estaría aquí en YouTube, pero bueno, ¿Pensé hasta alguna vez en dejar YouTube? No, la verdad es que no, nunca he pensado en dejar YouTube, ¡Ah, Dios, voy a dejar YouTube! Yo hago una cosa que a la gente le gusta, y a vosotros también les gusta, si algún día os dejara de gustar lo que hago, pues quizás lo dejaría, pero no creo, hoy en día me gusta lo que hago, eso a vos os gusta, no veo inconveniente, y cuando alguien me pone un comentario sin negativo, pues paso de lo, me lo intento tomar con gracia, porque sinceramente es lo que hay que hacer. Eh, vale, ¿Hedgehog, vas a promocionar alguna vez? Sí que he promocionado, pero no lo voy a hacer nunca más, nunca más, nunca más como lo hice, porque es un coñazo, sinceramente. Eh, pierdes muchas repros, porque te vas a conocer otros canales, pero los vídeos dejan, pierden mucha calidad, porque la gente te viene a ver a ti, a tu canal, no viene a ver a un tío promocionado. Entonces, si volviera a promocionar, lo haría de una manera más sutil, pero de momento no. Mi canal se fue estancando con las promociones, y llegó un punto que dije, se tiene que dejar ya, porque si no mi canal hoy en día no estaría... ¿Dónde está? Que tampoco está muy lejos, pero es lo que digo, cuando promocionas, pierdes muchas visitas, pierdes muchos likes, pierdes mucha gente activa, porque la gente lo que viene es a verte a ti, a ver los tipos de vídeos que tú subes, y no viene a ver a una persona que va a subir un gameplay de una partidaza, y simplemente eso. Entonces, hoy por hoy no volveré a promocionar, pero quizás en un futuro, y de otra manera, sí. Vale. Esto ya está acabado, preguntas y respuestas finalizados esta semana, la verdad es que me ha llevado bastante tiempo poner las preguntas, todo, llevar el tiempo de cogerlo, bueno, tonterías varias. Como digo, si os ha gustado el vídeo, recordad que darle a like, y si llega a 150 likes, el domingo que viene, volveré a hacer otro preguntas y respuestas, siempre y cuando pongáis vuestras preguntas en los comentarios. Yo soy Ampinter, espero que os haya gustado el gameplay, espero que no me haya enrollado mucho respondiendo preguntas y tal, ya sé que yo me enrollo mucho, pero bueno, es lo que hay. Un saludo, y nos vemos en otro vídeo para mi canal, chicos. Adiós.